... Aquí se pasa bien Wow Nice precioso estamos en el Metropolitan Museum aquí se pasa bien se pasa super bien super bien la gente aquí disfruta se sienta ahí se sienta para sentir el fresquito del agua aquí de noche tiene que ser chévere también bueno, aquí está la famosa Espresso perfecto que fotos y videos se usan mucho aquí aquí está la famosa 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 excelente excelente me gusta la parada una brisita rica super rica muchas damas elegantes elegantes super bien super bien vamos a bajar y se pasa super bien no te imaginas uno metido en esa agua sabroso sabroso vamos por aquí como la calle 83 el museo metropolitano un asiento ahí nítido oye que se sienta ahí también bello bello fácilmente aquí abajo los precios son más caros la área turística de los por ejemplo de un jairo el jairo te puede costar a ti por esta área con una soda te puede costar unos unos ocho nueve dólares pero por el área donde yo vivo es más barato puede costar unos siete dólares sigue siendo caro pero está mejor mira aquí mira aquí ese palito ahí nice oye un perico un perico 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 todo se vende todo se vende Ahí está ese garabato que lo hacía el chamaquito más necio Déjame despedir desde aquí Me voy a despedir desde la calle Z Calle 80 80 Y quinta avenida Nos checamos luego, bendiciones